Miguel Valenzuela y el Grupo Mediterránea actúa este domingo a las 21 en Japón. Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ando a usted? ¿Cómo estás? Una maravilla, como siempre. Ya casi habitué de este programa. Pero totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo cubro muchos rubros musicales siempre, pero cuando no vengo por el tango, vengo por las noches de los boleros. Es verdad. Bueno, en este caso, por este evento que es importantísimo para mí y para mis compañeros, que trasciende lo laboral, digamos. ¿De qué se trata, Miguel? Ya hace un par de años que decidimos hacer la música que nos encanta a todos, que es la música de Joan Manuel Serrat. La hacemos con orquesta, somos seis integrantes. Y bueno, es hacer Serrat con banda que es muy difícil, pero es muy placentero. Y nos ha llevado mucho tiempo, mucho ensayo, mucha dedicación. Y bueno, ya hemos hecho un par de presentaciones, tres para ser más precisos, y esta sería la cuarta, que va a ser el próximo domingo 9. Domingo 9 en Japón, nada más ni nada menos. El Chapo Multiespacio, o sea, la antigua llamó para los despistados, porque por ahí le decimos Chapo y se van enfrente. ¿Dónde la llamó? Dónde la llamó. Correcto. Miguel, ¿y quiénes lo componen al grupo? Bueno, los componen grandes músicos tandilenses que no tienen nada que ver alguno con otro. Por ejemplo, está Carlitos Viola, que es un gran rockero. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, Marco. Está aquí, está este, Fablito Torres en el teclado, que es el más joven. Este, una gran promesa que tenemos de muchacho muy joven y muy talentoso. Está Horacio Ciclari también, que es muy conocido de todos. De Danielito, Daniel Fernández, este, bueno, Miguel Valenzuela, que soy yo. Esa es la parte musical, y tenemos la voz espectacular, cerratera del Pato Villaverde. Qué bueno. Gran baterista, pero en este caso va a ser vocalista. Pero vos cantás también ahí. Sí, yo canto, hacemos coros, canto un tema nomás, no, 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 no es mi nombre. ¿Cuál cantás? Yo soy bajista. Ajá, vos le das al bajo. Y yo, ¿sabés qué puedo cantar? Para mí, para mi mentalidad romántica, ¿qué es lo que puedo hacer? Poema de amor. Qué lindo, qué mazo. O sea, bien romántico. Qué mazo. Sí, y bueno, y me encontrás solo porque mis compañeros todos trabajan. El único que ya no trabaja soy yo, mirá vos. Miguel, bueno, recordá entonces a la gente este domingo que vaya ahí a Japón Multiespacio, donde van a encontrarse con un gran espectáculo y la música de Serrano. Se lo podemos recomendar a todos los serrateros. De la época a quien te le guste serrano. Por lo menos los que tenemos más de 40, porque tenemos más de 40. Sí, yo sí. ¿Vos también? Yo también. Bueno, los que tenemos más de 40, nos hemos criado, hemos compartido tantas cosas de Serrat que siempre lo tenemos presente. Y bueno, es un espectáculo que vale la pena. Hay mucho esfuerzo acá. Más allá del poema de amor que vos cantás, ¿qué otros te gustan de Serrat? Así, dos o tres. ¿Los clásicos? Uf, sería una lista interminable, interminable, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo qué decirte, fiesta, pueblo blanco, mediterráneo, mediterráneo que lleva el nombre de la banda del tema y del disco tan famoso de Serrat. O sea, ¿qué te puedo decirte aquí? ¿Qué va a ser de ti, Luis? Lucía, que es un tema tan dulce, tan bellísimo. Muy dulce. Todo eso lo vas a encontrar el domingo por allá. ¿Qué te esperamos de allá? Cómo no, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Otra cosa que quería comentarte, porque en primera instancia lo íbamos a hacer con una entrada libre y gratuita. Esa era la idea, para que vayan todos. Igual se va a cobrar una entrada muy económica para poder costear, porque esto se va a grabar. Se va a grabar todo, se va a filmar. Y bueno, para poder hacer frente a esos gastitos, se va a cobrar una entrada de 100 pesos, una entrada muy barata. Y no lo podemos hacer definitivamente sin tenerlo. Bueno, así que van a grabar todo el espectáculo. Se va a grabar, se va a filmar y vamos a tratar de llevarlo a todo el país, porque esto no hay. Nos gustaría ver algunos temitas después, una vez que eso esté grabado. Sí, bueno, con muchísimo gusto te vamos a traer y... Para poder escuchar algo de lo que hacen. Y vamos a llevar también, va a estar Capeluti haciendo el sonido ahí, con un sonido profesional. Garantía. Sí, garantía total, para mi gusto, lo mejor que hay. No es porque sea mi primo. No, 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 no. Sino que realmente vale la pena. Es un profesional de altísimo nivel, lo tenemos aquí en Tantil. Miguel, muchísimas gracias, mucha suerte. Entonces, el domingo a las 21 ahí en Japón Multispas. El domingo a las 21, los esperamos a todos y vayan que no se van a arrepentir. Abrazo grande. Gracias, Claudio. Miguel Valenzuela, un grande. La música ahora, señores, con este emprendimiento, siguiendo la vida y la música de Serrat.